La preocupación y la verdad y rechazo a esta política de ajuste que no se detiene del Gobierno Nacional y de las autoridades de la empresa Aerolíneas, después de más de 20 años el Chaco va a dejar de tener una oficina comercial. El cierre que nosotros ya en enero de este año habíamos anunciado, habíamos dicho y habíamos pedido que se pare y que se frene, nos dijeron en ese momento que estábamos mintiendo, que era otra mentira más del kirchnerismo. Bueno, hoy se ratifica lamentablemente la información que tenemos, dicha por los propios trabajadores de Aerolíneas, que se cierra la oficina comercial que funciona acá. Nosotros la verdad es que rechazamos esta decisión, hemos presentado una resolución para que desde las autoridades nacionales pedimos también que el Gobierno Provincial reclame fuertemente al Gobierno Nacional esta decisión que va a perjudicar a los chaqueños. ¿Ante quién se ha presentado esta resolución? Esta resolución la presentamos en el día de ayer en la legislatura, es la segunda porque ya habíamos presentado una en enero, la vamos a poner a consideración este miércoles de los legisladores provinciales, sabemos que esto no es algo que decide el Gobierno de la provincia, sino que es una decisión de las autoridades de Aerolíneas y del Gobierno Nacional, pero creemos que todos los chaqueños en esto debemos estar juntos, que el Gobierno debe ser parte de rechazar esta política que deja al Chaco sin las oficinas de Aerolíneas, como decía, después de más de 20 años, que tiene un efecto también sobre los trabajadores porque cambia la situación laboral de ellos y que va a tener un perjuicio económico para la provincia. Aerolíneas y la oficina cumplían una función importante porque no solo era la venta de pasajes, era el asesoramiento, digo, la gente que venía por turismo o por trabajo, por comercio al Chaco, la gente de acá que quería trasladarse a otras localidades, por distintos motivos tenía un lugar donde no solo ir a comprar un boleto, sino a ir a informarse, a realizar gestiones. Bueno, esto se cerró, se cerró la oficina de Aerolíneas después de más de 20 años.